¿Qué es lo que es? Que si te vienen de encima te sueltan uno del otro Mirá que linda persona chiquitita Ay, qué cosita Ay, mirá esa mariposa Empecemos los chicos, ay, mirá, mirá Me emociono Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video Somos chuncanos, mi nombre es Dani Yo soy Javi y hoy vamos a ver un video de aventura Yo no tengo idea a lo que vamos a reaccionar Vamos a ir a conocer Algo vimos en algún video El Amazonas El Amazonas ahí en la parte de Colombia Vamos a ir a la ciudad de Leticia Y ahí ¿Quién mejor que nuestro amigo De Itinerant Lawyer, Julián Para mostrarnos ahí Y explorar esa parte ahí de Colombia Tenías una sorpresa guardada Tenía la sorpresita ahí guardada No me había dicho nada de lo que íbamos a reaccionar Hace un tiempo que nos reaccionamos a un video de Julián Y hoy es llegado el momento para volver a ver Me encantan los videos de Julián Siempre hemos dicho que me encanta como relato los videos Como están filmados, la calidad es re pro Me encanta Como habla él Sí, sí La música Están buenísimos Como te vas llevando a través del video Así que prepárense que vamos a ver un video Un buen video aquí de aventura Y vamos a ir a conocer a esa parte de Colombia Yo escucho Amazonas y pienso Anaconda No sé Yo sé Anaconda, no sé, me da miedo Yo me acuerdo de los delfines rosados También Con Soy Tribu vimos un poco de eso Así que vamos a ver Hay que meterse ahí Vamos a ver cómo va a ser el exploramiento Obviamente, gracias Julián por dejarnos reaccionar a tus videos Caridad impresionante Si no lo conocen El primero Nuestro primer La primera persona que nos dejó reaccionar a sus videos La edición del video tiene el video original Y tiene el canal de él Para ir a ver Si no quieren que estemos nosotros hablando De este video Y un montón de videos más Si quieren apoyarnos a nosotros Pueden suscribirse gratis En el botón que está ahí abajo Ser miembro del canal O apoyarnos mediante Patreon En patreon.com Barra chuncanos Presento Soy el bioma amazónico El bosque húmedo tropical más grande del planeta El hogar de no menos del 10% de la biodiversidad de las especies Y de múltiples tribus indígenas La morada del río más largo y caudaloso de la tierra Soy la selva amenazada por la deforestación y los incendios Esa por la que pediste oraciones y reclamaste acciones en tus redes sociales Soy la Amazonía y hoy te invito a que me conozcas Bienvenidos a Leticia Esta ciudad es la puerta de entrada a la Amazonía desde Colombia Y está ubicada a la orilla del río Amazonas Colindando con los territorios de Brasil y del Perú Triple frontera que se puede ver desde el hermoso mirador de Tabatinga La ciudad brasileña a la que se llega con solo cruzar una avenida En este momento estamos en un punto en el que se puede observar Donde está Brasil, donde está Colombia, donde está Perú Con la maravilla y la inmensidad del río Amazonas Es un paisaje realmente encantador Tres fronteras Tremendo río, mira lo que es Cuando el sol empieza a caer, pocas ciudades ofrecen un espectáculo natural Como el que se puede observar en el Parque Santander de Leticia La llegada de miles de loros que regresan de la selva a buscar sus nidos para pasar la noche Recomendados huir al campanario de la iglesia para observar mejor la forma en que los loritos Se lanzan en picada buscando la mejor rama del parque Ah mira, son un montón Luego de recorrer Leticia es hora de probar la gastronomía del Amazonas Incluyendo platos como el cazabe, el pirarucú preparado en Patarasca Y los jugos de frutas amazónicas como acerola y arazá No podríamos venir al Amazonas y no probar uno de los platos típicos de esta región ¿Los gusanos eso? Mirá que lindo lugar Me parece que son los gusanos de eso ¿Eso lo que está ahí arriba son gusanos? Sí, me parece Qué lindo lugar, eh Está bien hecho el lugar, me encanta Pero me parece que son los gusanos esos del Amazonas Vamos a ver El famoso Mojoboy Sí Julián, ¿qué estás haciendo? Qué impresión Pobre, no sé si estás muy seguro A qué gusto tiene Oh my god Qué impresión el bicho es Qué impresión, en serio Que lo debes masticar y se debes seguir moviendo dentro de tu boca Y por ahí a gente se los come vivos Y ese está vivo ahí No, me parece que no Sí, se movía No, eso en el plato me parece que no No, sí, a ver No, mi amor, eso es otra cosa Eso es para ti Por ahí lo iban a preparar Eso es para ahí en la cocina Ahora lo vamos a ver Ah, claro, no se mueve ahí Ah Igual eso no cambia nada Que no se mueva, eh No cambia nada Ah, no sé, yo qué sé Bueno, no sé Si no se mueve no da tanta impresión Mirá, mirá Esa es la manzana estrella, ¿ves? La que está ahí Mirá Eso no se ve acá Yo lo vi cuando trabajaban en el alvear Que traían fruta de exportación Esa manzana es manzana estrellada Le decíamos nosotros Ahí la tienen como decoración Pero es que tiene esa forma la manzana en sí Sí, no, es buena una estrella No sé allá como se llamará en Colombia Lo hemos visto ¿Y tiene cáscara o está sin cáscara? No, no, tiene cáscara ¿Y cómo le sacan a la cáscara? No, no le sacan a la cáscara Es clarita la cáscara Ah, ¿por eso? Es como amarillita Pero es como manzana Para mí Está bueno Llegó el momento de adentrarnos en la selva En este momento vamos a buscar un bote Aquí en el muelle en Leticia Y nos dirigimos a la reserva Marachaje Que ubicada en la zona del Perú Que vamos a estar desconectados dos días Y vamos a disfrutar de todas las maravillas de este lugar Después de navegar por 40 minutos desde Leticia Hemos llegado a nuestro destino Donde nos están esperando los guías Que nos acompañarán durante nuestra reserva Es el lado peruano Es importante aclarar que este recorrido Fue hecho en temporada de invierno Entre los meses de diciembre y mayo Época durante la cual Los ríos y los lagos se crecen inundando la selva Razón por la que los desplazamientos Siempre deben hacerse en embarcaciones Una vez abordamos nuestro bote Eso me da un miedo Empezamos un recorrido por un pequeño río Con destino a la reserva Durante el cual Empezamos a disfrutar del contacto con la naturaleza Y de la observación de animales como las iguanas Los perezosos Ah, el perezoso es lo más pancho Y muchas especies de aves De hermosos plumajes A mí lo que más me gustan son las aves Un canto Mirá donde se está ¿Será que allá funciona la aplicación esa que nos dijo la otra vez el chico ese? Y debe ser, debe funcionar en todos lados Merlin Algo así Una aplicación que te reconoce El nombre Te reconoce el canto de los pájaros Y te No sé cómo será Y te mostrará una fotito Te mostrará una foto y te dice cuál es y sus características Merlin Algo así No la bajamos todavía Estaría bueno Imagínate ahí Se vuelve loco El 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 No sabes para dónde ir Te ponen tantas imágenes que no sabes cuál es Sí Después de navegar por un poco más de una hora Hemos llegado a la Reserva Marachá Que está dentro del lago Marachá Mirá qué lindo Está en el agua Ah, mira la garza ¿A quién se le ocurrió justo ahí? Y hacer todo eso Y es como en el Coso Impresionante En el Delta El Tigre Que también están así Pero fijate La 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 El bosque La selva que hay ahí El Delta también tenés un montón metido Pero mirá alrededor ahí No, acá es el Delta Pero bueno, el Delta es el Delta Y habrá los animales del Delta Y ahí es el Amazonas Delta No, claro ¿Cómo se llaman esos cosas así? Esas plantas acuáticas Las nenúfares ¿En serio? No, no sé ¿Ahí vos no me mentís? No, no sé Se me creó todo lo que me decís No, las nenúfares eran las que pintaba Monette No sé cuál será Pero no sé No, no, no Uno de los propósitos de esta visita Consistía en experimentar de cerca Lo que es estar inmerso en la selva del Amazonas La Reserva Marachá fue el lugar ideal Para entrar en contacto con múltiples especies De plantas y animales Durante dos días En los que disfrutamos De las cómodas instalaciones del lugar Y del entorno natural Inigualable que lo rodeo Mirá Por eso te digo que está en el medio El Delta de acá El Delta de acá Es un chiste No, el Delta tiene uno al lado del otro Claro, es un chiste Pero Aparte el Delta es un brazo nomás Mirá eso En el medio ¿Qué se le ocurrió ir a poner El primero que puso? Mamita La impresión a la noche ahí ¿Sabes lo que debe ser a la noche? Los sonidos de los animales Mirá las nubes El dron estaba arriba de las nubes Nuestra primera aventura Consistió precisamente en tomar un bote Salir al lago Marachá Y luego adentrarnos en los canales de la selva A descubrir todas las maravillas Que ésta esconde en su interior ¿Qué es? ¿Es un árbol? No En este momento nos encontramos en una ceiba enorme En la mitad de la selva del Amazonas Aproximadamente unos 90, 100 metros de altura Un árbol sagrado Un árbol que es venerado por muchas culturas Especialmente aquí en la Amazonía Y que es realmente impresionante ¿Qué es? Sabéis dos años que debe tener ese árbol ¿Qué es? Taldísimo ese Y ya Y ya Y ya Es verdad que cuando uno está en el Amazonas Jamás podrá permanecer indiferente Ante las sorpresas naturales Que siempre irá encontrando en su camino Y que nunca se borrarán de la memoria Después de visitar la selva La reserva Marachá uno se fue a acostar en una de estas hamacas A disfrutar, a descansar A sentir la brisa que viene del río A oír los sonidos de la naturaleza Un descanso es realmente increíble No les gustaría ver en vivo y en directo Estas postales que conjugan majestuosamente la luz del sol El reflejo del agua Y los colores de la naturaleza Es un nuevo día en la reserva Marachá Y es hora de salir nuevamente a hacer avistamiento de aves Y de otras especies que también quieren llamar nuestra atención durante la visita Mirá, tiene dos picos No sé si está comiendo algo esto me parece No No sé No sé No sé No sé No sé Mirá Mirá Hola, Marisha Ah, jajajaja ¿Cómo perderse, por ejemplo, la visita de los caimanes? ¿O de este hermoso y escurridizo lagarto caimán? Mirá Mirá, mirá Mirá Mirá, mirá 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 Tenemos un montón de especies, una diversidad en animales y en aves tremendo. Y dijo algo que por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero le dijo a los chicos, ¿no? A los chicos de jardín. Se tienen que sentir como orgullosos de poder estar en contacto con tanta naturaleza que los chicos de ciudad no tienen. Porque los chicos de ciudad no tienen el contacto. ¿Qué ave puede tener el chico? Una paloma, una plaza. Pero no tiene la diversidad de ver un montón de loros, un montón de pájaros carpinteros, un montón de, bueno, diferentes animales, de diferentes roedores, no sé, un montón. Y bueno, nos estuvo explicando de serpientes. Nos dijo que hay una invasión de jabalí. Sí, jabalí de no sé dónde. Que no sé quién, que lo trajeron, dijo que lo trajeron alguna vez para fotos así de, como de casa, ¿no? Claro. Y obviamente eso es lo que pasa cuando se trae una especie que no habita en el mismo lugar, se hace una plaga. Porque no tiene, o sea, por ejemplo, el jabalí ese no tiene otro animal que sea el depredador de esa. No tiene depredador, claro. Entonces, bueno. Entonces como que se sigue reproduciendo, se sigue reproduciendo y nadie, como que el ecosistema ahí, o sea, no, no, no. Sí, sí. La calidad alimenticia no. No importa. Claro. Como pasaron con los castores en Ushuaia también. Claro. Que hicieron una plaga. O sea, pero bueno, es verdad que los chicos de Ciudad no tienen la posibilidad de vivir cerca de eso, o sea, como vivimos nosotros. Van los 10 días de vacaciones o la semana de vacaciones a un lugar así. Y nosotros tenemos la posibilidad de estar constantemente con eso acá. O sea, que hay que valorarlo muchísimo más. Los de las aves, ¿no? De las serpientes, porque a veces uno le tiene miedo. De las arañas y bueno, todas esas cosas. Claro. Pero es parte del ecosistema. Sí, sí. O sea, cada animal está por algo en cada lugar. Pero estuvo muy buena esa charla. Y de los árboles, la cantidad de árboles que hay acá, ¿no? De la zona y también estuvo muy bueno. Dejamos atrás la Reserva Marachá y es hora de volver a la inmensidad del río más largo y caudaloso del planeta Tierra. Ese río, cuyo ancho en algunos tramos, puede llegar a medir más de 45 kilómetros en época de invierno. Mira. Una arteria fluvial que transporta vida a lo largo de la selva amazónica y que constituye uno de los ecosistemas más ricos y complejos del mundo. Y yo siempre cuando veo esos ríos y veo el Amazonas, veo el mundo abajo, ¿no? ¿Sabés lo que debe ser? El mundo que debe ser abajo. No, no. Impresionante. Si nosotros, o sea, todavía no logramos descubrir las cosas que están sobre la Tierra, como cuando vimos el otro día el video del bosque de Pandora y todo eso. Mismo acá, que por ahí uno con un dron o con un helicóptero o lo que sea, desde arriba ve toda una selva impenetrable, pero que por adentro tiene ríos también y tiene un montón. Y debe haber una cantidad de especies que todavía no están descubridas. Imaginate todo lo que está abajo que no conocemos. Sí, como en la selva que siempre descubren algún mono, algún mico nuevo, alguna cosa. Claro, y incluso debe haber tribus aborígenes que ni conocemos. Seguramente, sí. Y que ellos están en lo más piola, sin que estemos... Sí, sin que estemos ahí. Sin que el mundo civilizado esté cerca de ellos. El día de hoy vamos a hacer una excursión espectacular. Hoy nos espera la isla de los Nikos. Luego de eso vamos a ir a Puerto Nariño, que es la segunda ciudad del departamento del Amazonas. Y finalmente iremos al famoso lago Tarapoto en búsqueda de los delfines rosados. ¡Oh! Tarapoto. Ay, ¿te acordás que el señor Argevando nos dijo del ave más autóctona que tenemos acá? ¿Cuál era? Es el cóndor. Ah, sí. Y Javi me dijo... ¡Ah! Y Javi me dijo, le lo digo, y en Colombia también. Sí, le digo. Porque el señor dijo, el cóndor que está en los Andes y todo eso. Y que nosotros acá en la sierra tenemos la suerte de que en la sierra de acá también haya cóndor. Cóndor porque el cóndor que está en los Andes, que está acá en Argentina y hasta Perú. Y yo dije... Que los Andes es largo. Obviamente no me iba a parar delante de él a decirle nada. Pero yo para adentro dije... No llega hasta Perú nomás el cóndor nomás. En Colombia también. No está solamente hasta Perú. Que lo hemos visto en videos de Julián. Sí, sí, claro. Ahí como se llama. El nido del cóndor. Sí. No, el nido del cóndor es acá. No, vimos algo del cóndor que estaba en la construcción que tenía como el techo como el cóndor. Sí, sí, sí. Ah, lo vimos en un video de él. Lo vimos con un video de Julián. Sí. Y que Elena tenía una pluma que él había traído de cóndor. Que era una cosa así. Y es un ave imponente, por Dios. Y nosotros cuando cruzamos las altas cumbres, que es el lugar que nos conecta con la ciudad, cada vez que tenemos que ir, yo me quedo fascinada porque se te ponen por arriba del auto, cerca ahí. O cuando ves un montón de gente estacionada, es que seguramente están cerquita del nido del cóndor que le decimos. Y es increíble. Y yo le digo a Javi, mirá, mirá, estoy manejando. Me dice Javi, no puedo mirar, estoy manejando. Y cuando cambiamos, ahí por ahí puede ver. Y yo me quedo fascinada con los cóndor, me encanta. Y nos mostraron huesos, así los huesos. Los huesos son real livianos. Real livianos los huesos, claro, tienen que volar. Tienen puro aire. Increíble, increíble. En este momento acabamos de llegar a la famosa isla de los Micos que queda entre Leticia y Puerto Nariño. Es una de las actividades tradicionales que se hacen aquí en el Amazonas colombiano. Y pues vamos a ver cómo nos va con la visita de estos pequeños amiguitos. Tenemos un montón de seguidores de Leticia, nos están aquí un montón. Ver las familias de estos hermosos monos ardillas siempre será un placer. Pero aquí viene la parte triste de la historia. Pues muchos visitantes incumplen las reglas mínimas de cuidado, lo que causa que los monos se enfermen y en muchos casos mueran. Así que por favor, si necesitan la isla de los Micos, ese día no se apliquen repelentes o bloqueadores solares que afecten a los animales. Ah, mirá. Mirá. Capos, si te vienen encima y te tocan y para ellos se suman. Mirá con la nariz. Ay, Dios. Mirá lo que es. Si te vienen encima y te salta uno del otro. Mirá que lindas, lo son chiquititos. Ay, qué cosita. Ah, mirá esa mariposa. Entonces somos los chicos. Ay, mirá, mirá. Me emociona. Estamos en la Reserva Natura Park donde vamos a ver las flores de loto. Ah, las flores de loto. Claro. Yo decía, ¿cómo se llaman las cosas esas? Qué boludo. Claro, es eso. Lo otro que yo dije fue un chiste. Le tiré por tirar. También es una cosa que está en el agua. Es que yo pensé que, viste que hay diferentes tipos de esas plantas. Pensé que eran otras, que eran las de flor de loto. Ahora ya sabemos. Ah, pues nada, en pantano. Ahora ya sabemos. En este momento acabamos de llegar a la comunidad de Macedonia. Otro de los pueblos indígenas que hay entre Leticia y Puerto Nariño. Durante esta parada de nuestro recorrido pudimos ver una danza típica de la comunidad y comprar artesanías hechas en palosangre, una madera propia de la región. Palosanto. Nosotros tenemos muchos mates de palosanto. El mate de palosanto tiene otro gusto. Y el olor. Es increíble. Y el olor que tiene la madera. El olor del palosanto es otra cosa. Y el palosanto es el que se supuestamente se queda. Nuestra siguiente estación sería Puerto Nariño. El segundo municipio más grande del departamento colombiano del Amazonas que tiene una arquitectura muy alegre y llena de color. Muy lindoso. Ahora vamos a ingresar al mirador Naypata. En el municipio de Puerto Nariño. Tiene 25 metros de altura aproximadamente. ¿Ahí es donde se podía dar las tres cosas? No sé. No. Valía la pena la subida, ¿no creen? Ya que sí. Por último, nuestro recorrido culminó en el lago Tarapoto, donde pudimos observar hermosos delfines rosados y grises propios de los ríos de la Amazonía para luego emprender nuestro regreso a Leticia. El arco iris. Si había algo más para ponerle al video era el arco iris. Hasta aquí aún nos faltaba otra aproximación a la selva, a través del conocimiento. Por eso, nuestra visita al parque temático Mundo Amazónico fue fundamental para aprender un poco más sobre las distintas plantas de la región, sus poderes curativos y su utilización en rituales ancestrales. También pudimos ver de cerca los peces propios del río Amazonas, como la piraña y la anguila eléctrica o temblor. Realizamos actividades autóctonas de las comunidades, como el lanzamiento de dardos con serbatana y el abuelo con arroz. Finalmente, pudimos compartir al interior de una maloca con el abuelo Antonio Bolívar, quien protagonizó la aclamada película colombiana El abrazo de la serpiente. Pero una última parada hacía falta en nuestro recorrido por el Amazonas. Esa que nos permitiera experimentar la faceta más emocionante y divertida de la selva, realizando actividades extremas. En este momento estamos en la reserva. Yo me veo abajo filmando. Yo te firmo. Cuando va yo voy a tener que hacer todo yo y él firmo. Yo te firmo, Dani. Voy a hacer una actividad un poco extremo. Sacamos mi seguro solo entonces. La idea es llegar hasta la parte alta de este árbol y de ahí vamos a hacer unos recorridos en un canopy y una araña. ¿Hay que subir hasta allá? Sí. ¿Cómo nos va? Muy bien. Eso me he atado, me he atado. Aquí el esfuerzo es doble. Para la mierda. Julián. Listo, bojón. Delicido. ¿Qué tal esta vista tan impresionante? La pelota. La pelota. No te veo. No te veo. ¿Vos te ves? Y si estoy ahí arriba no me va a quedar otra. Ah. Por vos me decís no te veo, no te veo, no te veo. Me hirís, me hincás ahí en la herida, pero te quiero ver a vos ahí entonces. Y no me va a quedar otra. Hay que hacerlo por el canal. Alguien tiene que cruzar para que otra persona filme. Los chicos seguro. Él se filma solo porque... Tiene miedo. ¡No! No voy a pasar a mí hasta la tana del canal. ¡No! ¡No! Ahora voy sin pico. ¡No es capaz de... ¡Esto! ¡Esto! Agarrate la soguita Yo comiendo soguita y árbol Tienes que mirar para abajo Ah, una vez que subís Tienes que hacer todo Si subís para volver a bajar Tienes que hacer todo A mi me da vértigo ya Desde el video Ver hacia abajo Desde acá sentado Te recomiendo que si vienen al Amazonas Vengan a esta reserva A hacer estas actividades Para disfrutar de la selva Y de todas las emociones que tiene el Amazonas Si, si, no, entendí No tengo ni que comer ni que tomar agua Antes de subir Para que no pase ninguna Catástrofe fisiológica A su fin este viaje maravilloso Por el Amazonas colombiano, peruano Brasilero, ojalá se animen a venir A conocer este destino vale la pena Es un lugar realmente increíble Un ecosistema maravilloso Lleno de vida, lleno de especies Que muchas veces es inexplorado Y muchas veces poco conocido Especialmente por nosotros los colombianos Pero realmente recomiendo Que se animen a venir al Amazonas Los invito a que vengan a este destino A que incluyan este destino Dentro de sus próximos viajes Porque estoy seguro De que no se van a arrepentir De venir a visitarlo Buenísimo, eh Que aventura que nos trajo Julián Me encantó El final estaba ahí Complicado, Javiercito Complicado Ahí para tema de altura La canoa y eso No pasa nada en el agua Igual Que se yo Sería bueno ir a ese lugar Ahí en el medio de la nada Sí ¿Sabés los sonidos Que debe haber a la noche De los animales? Las arañas No, no, no No, no Porque ahí Todo hasta acá La araña llega En el pecho así gigante No, yo a la araña No le tengo mucho problema A la araña Porque hay sapos Y los sapos se las van a comer ¿Tú gustan los sapos a vos? Mucho no me gustan los sapos ¿Preferís subirte Y cruzar ahí? ¿Preferís cruzar el coso? Prefiero cruzar el coso ¿Si hay sapos abajo? No, no va a ver ¿Te cruzás? Viste Todos tenemos Nuestros puntos débiles Es como que Todos los animales Son indispensables Para el ecosistema Y el ciclo De la vida de otro Y todo lo que sea Pero bueno Hay algunos que nos dan Más Impresión Fobia Que otros ¿No? Y a otros Que no se suben Ni una escalera ¿No? También Claro Igual La fobia a la altura Pero bueno Pero o sea El Amazonas es inmenso Y esto es una partecita Y es una locura Los delfines Rosado Y todo eso Y es increíble Cada vez Que ves un video de Julián Descubrir cosas nuevas Si No sé Está buenísimo Está buenísimo Así que le agradecemos De corazón Que nos deje reaccionar A sus videos Así que bueno gente Si quieren ver más videos de Julián Les vamos a dejar acá En las tarjetas Los videos que hayamos hecho De él Está el del Cóndor Me parece que se llama También Nido del Cóndor Sí Me parece que se llama Nido del Cóndor Pero también vimos con él En el Llano También estuvo Un montón de videos Vimos de él No me los acuerdo todos ahora Porque me agarran así Imprevisto Claro Pero Le vamos a dejar todavía Las tarjetas Para que lo vayan a ver Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita De me gusta al video Comentar lo que ustedes quieran Ahí abajo De lo que sea Y se animarían a ir al Amazonas Se animarían a ir al Amazonas A quedar 4 o 5 días Desconectado totalmente Del internet Ah claro Olvídense que ahí Desconectado de todo Viviendo plenamente Con la naturaleza Podría Podría Estar ahí en el medio Ahí Tirar Una cosa Que lindo Que lindo Pero una cosa Que uno realmente Se anime ahí Y haga esa experiencia Porque también a veces Cuando estás en el medio De Está mal dicho En el medio de la nada Porque en realidad Hay todo Pero en el medio De que nada Estamos hablando Sin la contaminación De los ruidos De la ciudad Sin la contaminación No sé La polución Todo eso Estás ahí En plena naturaleza Hay que ver Si uno se lo banca Porque es como Encontrarte con uno mismo También Hay gente que no se banca Encontrarte con uno mismo Hay gente que no quiere Encontrarse con uno mismo No, no Una cosa es ahí A veces cuesta Estar ahí Y vivir la experiencia A mí me gustaría Así que bueno gente Nos estaremos viendo En estos días Con un video nuevo Nos vemos Chau 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 Chau